Al menos nueve muertos y unos 50 heridos es el saldo de un incidente que ya se considera un ataque terrorista cometido por una persona que con un camión destruyó varios puestos de un mercado navideño en el centro de Berlín alrededor de las 20.15 horas hora local, informó la policía. En un mensaje en Twitter, la policía de Berlín confirmó que hasta ahora el saldo de muertos asciende a nueve, mientras que se contabilizan unos 50 heridos. En declaraciones a la agencia alemana de noticias DPA, el cuerpo de seguridad indicó que el hecho comienza a tratarse como un ataque terrorista. La policía anunció asimismo que el conductor del camión se dio a la fuga, pero fue capturado posteriormente. Por su parte, el acompañante del sospechoso murió en el acto cuando el camión se impactó contra un árbol navideño de la céntrica Breitscheidplatz. La policía berlinesa urgió a la ciudadanía a permanecer en sus casas mientras se investigan los hechos. El incidente ocurre apenas unas horas después que en Ankara, Turquía, el embajador ruso Andrey Karlov fue asesinado por un atacante que proclamó venganza por la muerte de centenares de personas en Alepo en Siria. Notimex.